hola mis amigos, ¿cómo están? si no me conocen mi nombre es Samy y bienvenidos a mi canal si habéis un poquito de like, de hablado, grito y cosas porque mira que están en el cuarto jugando Fortnite, no puedo hacer nada así que lo que vamos a estar haciendo va a ser este look, que no sé si esto es un azul o un morado o un azul con morado, no lo sé, pero bueno es esto y bueno, primero vamos a empezar por las cejas normalmente yo no maquillo las cejas, pero siempre hay una primera vez, ¿no? o sea, no maquillo las cejas en un video bueno, tip 1, peina la ceja estoy como en un cuarto de baño nuevo, entonces hay mucho eco no sé si cuando hablo alto se oye mal y si hablo bajito no se oye yo pero ahora, antes de comprarme el de Anastasia tip brown, estoy usando este que es de Cameo dark perfect brown, this one de aquí y lo que hago es combinar estos dos colores para que quede un tono un poco más natural no lo sé como se me acabó el concealer o el corrector, yo estoy usando esta base que es de L'Oreal, infalible que sirve igualito como un corrector porque es espeso y con una esponjita pequeñita, en mi caso simplemente limpias todo entonces ya vamos a la sombra, yo estoy usando la paletica de Morphe 35B y los únicos dos colores que estoy usando va a ser este azul o el morado o el color que sea esto y el blanco ok, esta bolita es súper suave y tiene los palitos bastante pegaditos como pueden ver ahí, no sé si vengo a ver nada que no sé, esto enfoca como quieren vamos a coger el azul morado ese raro y vamos a estar echándolo a partir más o menos de aquí hacia afuera solamente vamos a usar este color voy a cogerlo un poco hacia adentro para tener este efecto que ven aquí como que se ve la diferencia no que solo está el blanco y ya lo que toca es difuminar de poquito en poquito hacia afuera para que esté de grado de color nuestro siguiente paso va a ser coger la base como estoy usando yo ahora o como es una base normal, el corrector y coger una brochita finita para poder hacer este cut crease no tiene que quedar tan perfecto porque esto lo vamos a arreglar uno mismo ahora con el blanquito de la paleta que te enseñé vas a coger la brochita que te sea fácil a ti a mi me gusta usar una brochita plana y simplemente vas a agregar el blanco en toda esa parte donde colocaste la base o el corrector y volvemos con la otra brochita cogemos un poquito de color sacudimos y vamos a difuminar estas dos partecitas de aquí para que lo buscan bueno, difuminado y cuando estés feliz satisfecha con tu difuminado pues simplemente ya ahora vamos a hacer el delineado que es este que está aquí chiquitito otra vez utiliza tu corrector o la base y el mismo pincelito que utilizaste para usar el mismo pincelito que utilizaste para hacer el cut crease yo como tengo el ojo con el párpado caído lo que hago es llevarle un poquito más abajo el delineado para que el ojo luzca más amplio tip ahora vas a coger un pincelito más pequeño ya hay una cosa ok y vas a coger el blanco y vamos a ir agregándolo en la parte de afuera del delineado no importa si te pasas hacia abajo pero trata de no pasarte hacia arriba para que no se ligue el azul o el morado que sea el color este y el blanco y justo hasta donde se combinan estos dos colores porque lo que queremos lograr es que haga como una transición que haga como una cruz los colores así que atento a eso ahora vamos a coger el azul y el morado de verdad no sé que colores si me lo pudieron decir si no me han ayudado y vamos a terminar de rellenar el delineado y ahí lo tienen ahora lo que queda es limpiarlo creo que lo que hago es pasarme el wiper con el makeup remover por aquí y después lo que hago es pasarme un poquito de base o corrector como ustedes decían y abajito voy a poner el azul y el morado y en mi caso me voy a poner unas pestañitas bien naturales como pueden ver ahí o si no utilizas o no te gustan las pestañas postizas puedes simplemente echarte máscara y cuando hayan secado le voy a echar máscara esta que está media seca y es lo que quiero que no esté tan mojado para que no se peguen mis pestañas reales con las falsas ahora aquí abajo para que no se vea ese blanco en las pestañas y esto sería todo por el tutorial de hoy espero que les haya gustado si te ha gustado o te sirvió o algo deja tu like recuerda suscribirte al canal y dejar un comentario abajo espero verte en un próximo video bye un próximo video Gracias.